Vamos a platicar con una de mis consentidas. De verdad que es parte súper importante aquí de Sale el Sol. Ella es Denise Alarcón. Denise, voy rápido para allá contigo, hombre. Muchas gracias, muchachos. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, Charlie. ¿Y tú? Bien, ¿ya te extrañábamos ese milagro? Pues ya ven, aquí, como siempre. Oye, y como siempre nos tienes cosas súper extraordinarias, cosas que salen realmente de tu corazón, cosas que quieres expresarle a toda la gente para poder dejar un mensaje bien bonito. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Ay, muchísimas gracias, Charlie. Antes que nada, les quiero dar los buenos días. Estoy muy feliz de nuevo de estar aquí contigo, principalmente. Y pues el día de hoy traigo una carta que viene desde lo profundo, que es una carta de agradecimiento. Ok. Agradecimiento principalmente a esas personas que con amor y respeto cuidan a sus hijos, a sus hermanos, frente a la adversidad de una enfermedad o una discapacidad. Y creo que es súper importante reconocer todo ese amor y todo ese valor que tienen al momento de inyectarnos vida a nosotros para seguir adelante. Claro, y para mí es súper importante lo que acabas de decir, porque también son parte, pues, muy importante de las familias, son los pilares y son gran, gran ejemplo para muchos, ¿no? Así es. Y que sin duda alguna, sin ellos, frente a la adversidad, sería imposible salir adelante, porque es cierto que solito uno no puede siempre. Claro, Denise, pues te escuchamos. Muchísimas gracias. Y pues con muchísimo amor, esta carta es Luz de Amor. Tú y yo nos encontramos aquí, en este maravilloso sendero llamado Vida. Tú, con tu infinita luz, me amaste desde el primer instante y cuidaste desde el primer suspiro. Me tomaste entre tus brazos y con ello mi corazón supo qué era el amor antes de siquiera aprender a decir esa palabra. Te vi y me viste, y en tus ojos tan solo encontré mi reflejo. Y me sentí el ser más afortunado, bendecido y feliz del mundo, porque entendí que nunca caminaría sola, porque al final siempre te encontraría a ti. Admiro la tenacidad que reside en ti, la fortaleza de tu esencia, la convicción con que ves la vida día a día, desde los primeros rayos del alba hasta la forma en que respondes y te antepones ante la tempestad y enfrentas los procesos inesperados. Y es que, ¿cómo no hacerlo? Si tú eres mi héroe, mi maestra, mi guía, mi mentor y mi luz. Me has enseñado que la fe es el arma más poderosa frente a la guerra y que los abrazos son la muestra de amor más honesta del mundo y que el silencio es un acto de sabiduría y sensatez con uno mismo. En ocasiones, nuestras almas han convertido en una sola. Me has sostenido con fuerza cuando mi cuerpo y mi reflejo se encuentran quebrados y ausentes por los estragos del camino. Con tus manos reúnes mis pedacitos y los juntas con cariño, bondad y empatía. Los pegas y haces más resistentes. Y con ello, como acto de magia, me regresas las fuerzas para seguir una vez más. No te lo he dicho, pero mi espíritu se conmueve y estremece cada vez que escucho tu sonrisa. O veo caer cada lágrima que emana de tus cristalinos ojos. Aquellas que son sanadores, capaces de limpiar el alma desde lo profundo. Querida luz de amor, no solamente yo he permanecido bajo estos momentos de dificultad. Sé que para ti la fuerza de esta tormenta ha sido intensa y a veces desmedida. Pero es sorprendente cómo bailas bajo la lluvia. Tomas mi mano y me enseñas el cielo como la muestra de la belleza del arco iris que resurge entre la oscuridad y la gratitud con que ves la vida, la simpatía de tus palabras y la inexplicable tenacidad de amar y confiar frente a todo. Sin duda, tú eres el motivo por el cual no me rindo. ¿Y sabes por qué? Porque al verte y buscarte entre la gente y el mundo, siempre contempla un milagro en marcha, un corazón lleno de bondad, que en cada paso que da, deja consuelo a las almas que al igual que ella, ha cuidado con amor y respeto a la vida de su hijo, su hermano, su amigo o su padre. Gracias, porque al verte de frente mi corazón se enciende y comprende que la esencia de la vida siempre es ir hacia adelante. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, Denise! ¡Gracias! ¡Gracias!